Pazará el camino, caminar y no sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni en la memoria de los celos en esta canción. Llamo a los coros sutiles, impránidos y gentiles, como pompas del amor. Me gusta verlos pintarse, de sol y gran amor, bajo el que nos dure el arte, transcuridamente y en la ser. Nunca perseguí la gloria, ni en la memoria de los celos en esta canción. Llamo a los coros sutiles, impránidos y gentiles, como pompas de amor, como pompas de amor, como pompas de... Hace algún tiempo en ese lugar, donde los peces se visten destinos. Se oyó la voz de un poeta gritar, caminando no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a beso. Cuando el chiquero no puede cantar, se hace camino al andar, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a beso. golpe a golpe, verso a beso. golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso, beso a beso.